Pobre Pollito era el presidente de la nación más poderosa de todo el mundo mundial. O sea, era el pollo más poderoso del mundo. Gracias, locutorcito lindo. ¿Y a qué rato se me viste el pollo? Pero pobre Pollito tenía un pequeño problema. No todos lo querían. Es más, muchos hasta lo odiaban. ¿Qué me están gritando? Ve a ser su osito lindo. Que es el mejor presidente y el presidente más guapo del mundo. Ay, menos mal. Yo pensé que me estaban diciendo pollo hijo de p***. ¡Qué susto! Y pobre Pollito se lanzó a la reelección pensando que iba a ganar, porque sus políticas eran muy acertadas. Sí, por ejemplo, metí a los niños en jaulitas como animalitos. Pero no son animalitos. No serán animalitos, puta. Yo creía que sí. Ay, qué bruto, pocalicero. Y también separé a los animalitos de los animales de sus padres. Perdón, de sus padres. Sí, y también dice que vienen de unos países que son unos huecos de mierda. Y también dice que los mexicanos que vienen solamente son violadores. Y eso no es nada. También una vez me mandé una perla. Dice que yo me puedo agarrar a cualquier mujer del mundo, porque es cuestión de cogerles la vajilla. Y pobre Pollito, con esos antecedentes, se presentó a la reelección, muy confiado de que volvería a ser presidente. Incluso demostró su tolerancia durante el debate. Pero déjeme hablar, por lo menos. ¿Pero qué quiere hablar? Si usted no sabe ni qué decir. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para contrarrestar el COVID? A ver. Lo que hay que hacer para ir para... Nada, usted no sabe lo que hay que hacer. ¿Qué va a saber de amor si nunca en su vida ha besado? Páese nomás de aquí. Qué bestial, dice mierda. No le dejé ni hablar. Calladito se quedó. Es una máquina del humor electoral y de machístico. Y llegó el día de las elecciones. Y a pobre Pollito le llegaban las imágenes de los resultados. ¡Qué bestia! Estoy arrasando. Todo el mapa está rojo. Puta, todos esos están votando por mí. O sea, que gané de largo. No, Pollito. Ese es el mapa de los casos de contagios de COVID. ¡Hijo de p***! Estados Unidos está en la b***. Yo creo que mejor me voy a votar de presidente a otro país. Oye, todo esto que está pasando es por culpa de Cuba y Venezuela. ¡Ja, ja! Sí, totalmente. Yo creo que me voy a ir a Medio Oriente, total desimbado. O si no sabes qué hagamos, armemos un golpe de Estado en toda América Latina. ¡Ya qué chucha! Aquí está, aquí está. Aquí le tengo Pollito. Estamos perdiendo en Estados claves. Estamos perdiendo... ¿Cómo que estamos perdiendo? ¡Eso de ley es fraude, loco! ¡Esa es tu culpa! ¡Hiciste mal el lobby guy! ¡Claro! ¡Esa es tu culpa! ¡Como a man! No, no, pero mire, mire. En otros estamos ganando. En otros Estados, mire, estamos bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí no son fraude! ¡Eso sí no son fraude! ¡Eso sí es también! Pero en los que estamos perdiendo, ¡eso sí es fraude, hijo de p***! Y el nuevo presidente de los Pollitos Unidos de Polliamérica no es Poyitrump. El nuevo presidente es Poyibiden. ¡O sea que gané! Porque aquel que pierde gana. Y yo la última vez que perdí, ¡gané! No, pollo. Vos perdiste. ¿Cómo que perdí? ¿Cómo que perdís hasta el hijo de p***? ¡Toda esta p***, p***, auto-fraude! ¡Yo gané! ¡Yo soy el hombre más poderoso del mundo! ¡Y yo no puedo perder! ¡Y qué ch***, p***, p***, voy a invadir toda América Latina! Voy a lanzar un montón de bombas a Medio Oriente. ¿Y saben qué? Todos se pueden ir a la casa de la p***. Voy a demandar a todos porque yo tengo toda la p*** del mundo y hago todo lo que me da la p***. ¡Yo no puedo perder! ¡A mí me sacan de la casa blanca! ¡Muestro, hijo de p***! ¡Muestro! ¡Muestro, hijo de p***, 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 p